A mí me aterra perder la imaginación Tanto como al reencarnarme quedarme atrapado entre dos Existencias ¿No veis que todo chispea en otra interpretación? ¿O no es el cerco del café el mapa mudo de un planeta? Algo quiere sacarse de dentro mi pared Algo quiere sacarse de dentro mi pared Con esa grieta Es la cometa Un animal que se extingue Pero el anhelo de volver en sí Aún lo conserva Dejad que os conmueva El perro de la alarma del ascensor O la serpiente disecada del pasamanos de la escalera Algo quiere sacarse de dentro mi pared Algo quiere sacarse de dentro mi pared Con esa grieta Con esa grieta A mí me aterra perder la imaginación 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 Es que sin ella De nada valgo yo Es que sin ella de nada valgo yo Si no veo en los escotes Un puzzle de carne y tela A mí me aterra perder la imaginación ¿O no es la realidad Una alucinación Toda bella Una alucinación Una alucinación